Una tarea de mucha importancia es la prevención en la salud y la Oficina de Defensoría del Niño y el Adolescente de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao realizó una labor descentralizada en el centro poblado de Chiquitoy, tarea que tuvo gran aceptación en esta comunidad. Hay que resaltar que ante la urgencia de un establecimiento médico en este sector, las actividades de salud no dejan de ser oportunas para la atención al ciudadano y niños de esta zona. Hoy, vos encontrarás limpieza facial, corte de cabello, medida de vista, tratamiento con equilaterapia, todo completamente gratis. Ven y participan con toda tu familia. En mi contorno con la presencia del centro de San Francisco, donde las personas estilistas te brindan corte de cabello, completamente gratis para toda la familia. Esperamos que esta misma labor se realice en otros sectores, como Zumanique, Nepen, Malca y otros, para poder atender así las necesidades médicas de los conciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!